Hay novedades sobre la historia del empresario asesinado, estamos hablando del empresario descuartizado, de Fernando Pérez Alzaga. Está Rodrigo Alegre con información, con datos, con nuevas escuchas alrededor de la investigación sobre lo que ocurrió con esta persona. Rodrigo, buenas noches. Franco, ¿qué tal? Buenas noches. Se conoce un nuevo audio en este caso del empresario asesinado, Fernando Pérez Alzaga. Lo que vas a escuchar a continuación es un audio que sigue apareciendo y tiene que ver un diálogo que mantiene él con Gustavo Iglesias, el barra de boca, donde le está reclamando un pago y donde se dicen cosas de tono bastante elevado, casi una amenaza. Mira, si te parece, lo compartimos y después agregamos una noticia más. Lucho, escuchá, mañana voy a la escribanía y te firmo todo eso, ¿viste? Necesito un favor tuyo. Creo que a esta altura debe tener la poronga larga en Avellaneda vos. Hay una agencia auto en Avellaneda de un hijo de puta que yo le vendí la Renault, que me cagó 45 lucas que yo le dejé y nunca pagó nada. El socio se hizo responsable y me fue dando a poco, bueno, me fue dando lo que pudo. Este se hizo el vivo y me bloqueó todo, le quiero caer ahí. ¿Tenés ahí algún jefe de calle, alguno por si hago mucho bondi? Le rompo la cabeza a ese hijo de puta porque no me metan en cana, ¿viste? Porque tengo que viajar, después al otro día tengo que viajar. ¿Tenés ahí para hacerme la segunda? En Avenida Mitre está. Ahora te paso la altura. ¿Qué mafia? ¿Qué mafia? ¿Quién es el que habla? ¿Es el lechuga, Fernando Pérez Salgaba? Claro, el que habla es Fernando Pérez Salgaba. Yo me confundí con otro audio. Sí, este es el que habla, es Fernando Pérez Salgaba, que está pidiendo protección policial a un tal Lucha en Avellaneda porque va a ir a apretar a alguien que, como dice él, me cagó, 45 mil, se presume que son dólares, y que va a ir a apretarlo para, digamos, que le paguen esa cuenta y que sin hacer mucha, él dice, sin hacer mucho quilombo, por así decirlo, para que, porque al día siguiente tenía que viajar. Es la voz de Fernando Pérez Salgaba pidiendo protección policial a un tal Lucha en Avellaneda. Le pregunta a ver si tiene un jefe de calle. Ahora, ¿a quién le manda ese audio? A un tal Lucho, que es conocido de él, un amigo, para ver si tenía algún vínculo con alguien en la policía, digamos, un audio que se conoció en las últimas horas, y lo que se conoce también ahora, Franco, y que tiene que ver con el allanamiento, la inspección ocular que se hizo en el departamento de él. Recordá, se encontraron un iPad, se encontraron valijas, se encontraron ropa de él, un iPad y una con una notebook que van a ser editados, y encontraron una gran cantidad de pastillas. Lo que estamos viendo de un momento a otro es una fotografía, y vas a ver ahí todos los medicamentos de él que encontraron en su departamento, el que había alquilado, del 13 al 19 de julio. El 19 de julio ya se iba para, otra vez, para España, para Barcelona. ¿Pero qué demuestra esto? No, bueno, él cuenta ahí lo que se había encontrado en el allanamiento de una presencia médica que estaba bajo tratamiento psiquiátrico, que estaba con trastornos de ansiedad, ahí se ve alguna de las pastillas, y lo que estaba tomando él, la medicación que estaba tomando, declaró un amigo en las últimas horas, Fernando, que lo conoce hace 17 años, cuenta que la última vez que habló con él fue el 18 de julio, y que estaba bastante angustiado, bastante ansioso, que estaba bajo un tratamiento psiquiátrico, y que se había dedicado plenamente al tema de las criptomonedas, y que se iba sin avisar, que venía la Argentina sin avisar, y se iba sin avisar. Es importante el testimonio de este amigo, porque habló con él la mañana del 18, y en principio es el mismo día que va el descampado general Rodríguez a contar, a pagar, a cobrar, perdón, los 75 mil dólares que contábamos el otro día en TN Central, digamos, el descampado cerrar una operación y se queda ahí, cuando las dos personas amigas de él se van con la camioneta, la Range Rover, y lo dejan ahí porque alguien lo iba a pasar a buscar, y nunca más aparece. Rodrigo, para cerrar, me parece muy impactante que todavía estén dando vuelta a los audios de las amenazas de los barras de boca, y que la justicia no encuentra, digamos, ningún elemento sobre ellos, es decir, me llama la atención porque las amenazas son muy fuertes, te voy a arrancar los ojos, los brazos. Sí, lo que pasa es que todavía no está el teléfono, hay un elemento que es clave, que es el teléfono de él, que no aparece, todavía, por lo que tengo entendido, las telefónicas no están mandando todas las llamadas de él, y identificando a las personas con las que se comunicaba, es información que tenía que estar llegando, y con lo cual lo único que tienen son los audios como indicio de prueba. A los barraba no los indagaron, tampoco les tomaron una declaración testimonial, les tomaron una declaración informativa que está en mitad de camino con la idea de que se aparecen nuevos elementos y los indican a ellos, bueno, tengan que dar respuestas. Por ahora no están involucrados o no están imputados formalmente en la investigación. Lo que pasa es que también Pérez Alzaga tenía, le había estafado y tenía vínculos con otras personas que también lo habían amenazado y a la cual también le doyía plata. Impresionante la historia de este hombre y el final terrible de este hombre. ¿Declaró una pareja de él también, Rodrigo? Hoy declaró una pareja de él, Ornella, uno de sus amigos declaró que estaba en pareja con esa chica Ornella. Hoy fue a la Fiscalía, mañana está previsto que, ¿te acordás que había una chica que se llama Nicole, que era la dueña de la baliza que estaba detenida, como una participación secundaria en el homicidio? Mañana empieza a analizar la ropa de ella porque tenía manchas, ella decía, o sus abogados, que eran manchas de estuco. La justicia quiere saber si son manchas de sangre o no. Y esperan los resultados del análisis de la camioneta para ver si había algún rastro de ADN o alguna mancha que pudiera dar indicio de que hubo un signo de violencia ahí adentro. Hoy temprano también hubo una inspección en el descampado por parte de la ley de Lomas y por la decisión de casos especiales de la Policía Bonarello. Bueno, ahí está, qué increíble, ¿no? Tuco o sangre, no parece tan complejo, digo, confirmarlo. Rodrigo, estamos atentos a tu información. Gracias, Rodrigo, alegre con nosotros. Salud.